Argentina cada día se parece más a Venezuela. ¿Cuántas veces escuchaste decir eso y dijiste Nah, nada que ver. Si tu respuesta es muchas veces, tal vez vivas en Capital Federal o en el conurbano bonaerense como yo y pienses que situaciones como que el Estado le robe sus terrenos a la gente son cosas que en Argentina no pasan. Que en Venezuela sí, pero que en Argentina nunca podría pasar algo como que venga el Estado y diga me gusta tu casa, me la voy a quedar, tómatela, no te voy a pagar nada. ¿Y cuántas veces escuchaste que en el norte argentino hay señores feudales? Hoy vamos a hablar de una provincia argentina Bueno, no, no, no. Vamos a hablar de un feudo medieval. Eso, de eso vamos a hablar. Este feudo medieval que se llama Formosa y es gobernada por un señor todopoderoso llamado Gildo Infrán desde hace 27 putos años. No tengo nada contra los homosexuales, yo quiero decirlo. Desde acá le mando un beso a mi gran amigo Álvaro Sicarelli. Álvaro, no es nada contra ustedes. Decían, y si consideráramos que antes de ser gobernador fue vicegobernador durante 8 años, entonces ahí nos daría que estaba en el poder, en la cabeza del poder ejecutivo, o casi cuando era vicegobernador, 8 años más, 35 años. Desde 1987. Yo nací y este tipo ya estaba gobernando en Formosa. Es más, el que fue gobernador de Formosa entre 1983 y 1987 fue vicegobernador de Gildo Infrán entre el 95 y el 2017, que bueno, se murió, porque si no seguiría ahí en el poder seguramente. Por lo que bueno, si también quisiéramos incluir esos otros 4 años, serían 39, casi 40 años de esta gente en el poder. En esa época Gildo Infrán era diputado, porque el tipo siempre viviendo del estado. En un rato vamos a ver que eso no es nada raro en Formosa. Así que el pelado este le ganó por mucho a Hugo Chávez. Hugo Chávez, si estás escuchándome, la tenés adentro. Este dictador argentino le ganó por mucho en longevidad a tu dictadura. No sé si es algo por lo cual festejar, pero bueno, ya que está, lo menciono. Pero bueno, sigamos. ¿De qué vamos a hablar puntualmente, aparte de introducir un poco de quién es Gildo Infrán y qué es lo que sucede en Formosa? De cómo Gildo Infrán expropia terrenos y no los paga. Va, una expropiación sería que el estado te saque algo y después te indemnice, te pague por eso que te sacó. Por lo cual, no estaríamos hablando de una expropiación, sino más bien de un robo. Bueno, estamos hablando de cómo el estado en Formosa le roba a la gente. Un gobernador robando, señalando con el dedo y diciendo expropiese, ¿qué es esa casita de allí? Expropiese. Argenzuela, o como le dicen a esta provincia del norte, Formosuela. Para hacer este video me ayudó la diputada provincial opositora, por supuesto, por Dios, si no me estaría ayudando, a Gildo Infrán, la diputada, la abogada, Gabriela Neme. Y de hecho, vamos a estar viendo algunas intervenciones que tuvo ella con respecto a estas expropiaciones en la Cámara de Diputados de Formosa. Y también algunas aclaraciones que me mandó luego sobre estas intervenciones. En una de las intervenciones que vamos a ver, Neme estaba intentando hablar, tenía la palabra, era su momento de hablar. Y el presidente del bloque K, del bloque kirchnerista, que se llama Agustín Samaniego, y lo están viendo en este momento en pantalla, no paraba de gritarle encima, no paraba de insultarla, y es algo que vamos a ver en algunos minutos. Pero muy insistente. No, 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 hermano. Si no me ves, no lo crees. Tenés que ver para no saber ni un chabuevo qué es ese tipo, por Dios. Es una de esas personas que uno te cuenta que no, que es re insoportable, y vos decís, estás exagerando, no puede ser. Tenés que verlo, así me vas a creer. Pero bueno, vamos a introducir un poco sobre esta provincia del norte, porque hay gente que me está viendo desde otros países y quizás no la conoce, o también hay argentinos que no sé, saben que es una provincia que está en el norte, y que es medio rectangular, y que da contra Paraguay, y no mucho más. Se trata de una de las provincias más pobres del país, ya eso es mucho decir, tratándose de Argentina, y con la tasa de mortalidad infantil más alta de todo el país. Y un dato que les va a parecer interesante a aquellas personas que me sigan, que estén mirando este video, y les gusta la economía, y es que en Formosa, cada 100 empleados que tiene el sector privado, el sector público tiene 167. 100, 167, casi el doble. Por lo cual, más del 60% de los empleados en Formosa son del sector público. Y vos te estarás preguntando, si sabes sumar y restar, ¿cómo carajo puede ser que el aporte de estas 100 personas que trabajan en el privado puedan financiar a estos 167 que trabajan en el sector público? Porque sí, lo que cobra el sector público viene del sector privado, la plata no sale de la nada. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Sucede que Formosa es la provincia que más plata recibe de Nación en comparación con la plata que aporta a Nación a través del sistema de coparticipación federal. Son todas palabras que suenan raras, pero bueno, si lo ven en imagen, se va a entender mejor. Este gráfico que estamos viendo acá muestra cuánta plata recibe cada provincia por cada 100 pesos que aporta a Nación. Por cierto, si no vieron mi video de coparticipación, se los voy a dejar en la descripción y si están viendo esto en YouTube les va a aparecer arriba la sugerencia para verlo. Un video que hablé con un economista y explicamos todo esto. Pero el tema es que Formosa, como están viendo, abajo de todo, por cada 100 pesos que aporta a la Nación, la Nación le da a Formosa 651 pesos, muy por arriba que todas las demás provincias. 6.5 veces más. De esta manera todos los argentinos estamos financiando este círculo vicioso. ¿Todo esto qué significa? Que Formosa, como estaba diciendo, es una de las provincias más pobres, significa que la mayoría de los formoseños son pobres y más de un 60% vive del Estado. Es decir, que su jefe es Gildo Infrán. ¿Y qué hacen en las elecciones? Votar a su jefe, votar al que les paga el sueldo. El que les paga el sueldo, o sea, les paga el sueldo pero no pone la plata de su bolsillo, la plata la pone el contribuyente. Paga el sueldo y los mantiene pobres. Y además, en las elecciones les tira un bolsón de comida como si fueran perros para que los voten. Y podrás creer que nadie es tan estúpido de aceptar una bolsa de comida que le dura una semana, como mucho, un par de días, a cambio de ser pobre durante cuatro años. Pero no, creíme que hay gente así de boluda, ¿no lo podés creer? Pero bueno, es así, esas cosas pasan. Voy a parar a hablar a los kirchneristas formoseños un momento. Flaco, ¿cómo podés tener tan poca dignidad? ¿No te das cuenta que el pelado sorete este y toda su calaña te viene usando desde hace más de 40 años a vos, a tus viejos, a tus abuelos que va a usar a tus hijos? ¿No te das cuenta que a Gildo y en Fran le conviene que vos te mantengas pobre y que a él lo mantengas en el poder siendo cada vez más millonario y vos sos cada vez más miserable? ¿No te das cuenta que te está usando? ¿Que mientras vos seas pobre va a poder seguir teniendo tu voto y que es un círculo que nunca va a acabar? ¿No te das cuenta que Formosa hace unos 50 años era una de las provincias más ricas y prometedoras del país y que hoy es de las más pobres del país y como estaba diciendo de las que tiene la mortalidad infantil más alta? Repito, ¿podés tener tan poca dignidad de estar votando a un tipo porque te tira una bolsita de comida? ¿Como alguien que le da un pancito a un perro para que le haga un truco? A un perro le decís que se siente y te hace caso y le das una galletita. A vos, Infrán, te da un paquete de polenta y lo botás. Ponele que no te importás vos mismo. ¿No te importa que tus hijos y tus nietos vayan a ser otros perritos que les tiran la polenta y botan y tienen que estar sometidos y haciendo los truquitos por siempre? No te jode que sea muy probable que tus hijos cuando crezcan si es que no lo hicieron ya se vayan a otra provincia a laburar porque en Formosa cuesta un huevo vivir y que todo eso sea culpa de que vos botaste al tipo que te tiró la polenta y te dijo dale esclavo, sentate. ¿No te da un poquito de culpo o vergüenza que por tus acciones sean que tus hijos se caguen de hambre y se alejen de vos, perrito de Infrán? Te dice dale esclavo, dame la patita que te tiro polenta. En la patita vos llevas el voto, ¿no? Al menos si a un perro le das una galletita y después le das un cachetazo en la cabeza, el perro después no te va a volver sabiendo que te tiran un paquete de polenta y votando Infrán vas a mantenerte pobre a vos y a todas tus generaciones que desciendan después de vos, seguís votando. Hasta un perro lo entiende mejor y es más inteligente que un votante de Infrán. Es increíble. El futuro de tus hijos y tus nietos y todas las generaciones que sigan comprados por un kilo de polenta. Bueno, sigo con el video porque si esta gente quiere que sus hijos sean los perritos de Infrán para toda la eternidad, bueno, será cosa de ellos. Lo malo es que por esta gente que no le importa el futuro de sus hijos la terminan pagando los que sí quieren un futuro mejor. Antes de pasar a Gabriela Neme explicándole a los kirchneristas por qué está mal robar y los kirchneristas enojados porque, bueno, les gusta robar, vamos a ver de qué se trata todo esto de las expropiaciones porque sin contexto te la meten sin pretexto. Tengo que dejar de entrar a Twitter que se me pegan los chistes adolescentes. Ahí está el chiste. Ya estoy grande, ya estoy grande para ser esos chistes boludos. Ah, por cierto, si tenés Twitter me podés seguir en DePeroncho como en todas mis redes. Igual por acá abajo les va a estar apareciendo todo el tiempo aparece un carterito con mis redes sociales. Puntualmente vamos a hablar de tres expropiaciones por un total de 1130 hectáreas. Para quien ande flojo con las unidades de medida, una hectárea es un cuadrado de 100 metros por 100 metros, lo que en el barrio le decimos una manzana. Pero como el que yo les diga 1130 hectáreas es un número y quizás no mentalizan y no se dan una idea del tamaño colosal que representa eso, tengan en cuenta que por ejemplo Formosa Capital, la capital de la provincia, tiene aproximadamente 7500 hectáreas, por lo cual 1130 hectáreas es más o menos un 15% del total de toda la capital de la provincia. Es como que robaron un terreno que representa el 15% de la capital de la provincia. Que de nuevo digo robaron y no expropiaron porque no lo pagaron. Una expropiación significa que indemnizan al expropietario. O bueno, si sos de Capital Federal o te podés referenciar mejor en Capital Federal, el terreno que se afanaron es más o menos es un poquito más chico que el barrio de Palermo. Y para quien no sepa, Palermo es el barrio más grande de Capital Federal. Ya después vienen Villa Lugano, Villa Soldati, Flores. Bueno, cada uno de esos barrios son todos más chicos que el terreno que expropiaron. O sea, el terreno que expropiaron es más grande que esos barrios que he estado mencionando. Es como que seas un agropecuario que tiene un terreno muy grande, 1130 hectáreas, que es el tamaño de Palermo, como que tengas el tamaño de Palermo que estás trabajando, le estás dando trabajo a la gente y todo, y viene el estado y dice, che, qué lindo lugar, me lo voy a quedar, tómatela, no te voy a pagar nada. Ah, porque sí, una de las peores cosas de esto que estamos hablando para los que son muy progres y popular y nacional y popular y el obrero y qué sé yo, es que había gente laburando, viviendo de esto y nada, jodanse, váyanse, que ahora es mío, es del estado, no es solamente el propietario que no le pagaron, aparte de que le estaban dando trabajo a la gente, eran terrenos que no estaban pelados, tenían inversión encima también. O sea, cómo carajo van a querer algunos inversores de otros países venir a querer invertir en Argentina si no saben si el estado les pinta y dicen, ¿sabes qué? Te voy a sacar todo y te voy a robar todo, tómatela. ¿A quiénes van a ir a reclamar? ¿A la policía? Pasamos a lo siguiente, siendo que ahora ya más o menos tomaron una dimensión del terreno inmenso que se afanó Shildo Infrando. Te digo afanar porque expropiar es que lo pagues, si no lo pagás estás robándolo. Pero, antes de escuchar a los kirchneristas insultando a Neme porque la diputada les estaba explicando que está mal robar y ahora que ya saben el tamaño que tienen estos terrenos, voy a entrar un poco en detalle en qué pasó con estos terrenos, cuándo y algunos datos que quizás son medio en bole que estoy diciendo numeritos, pero más que nada para que no aparezca alguien en los comentarios para decirme no, vos estás mintiendo, eso no existe, eso no pasó. Porque, como siempre, yo dejo en la descripción las fuentes de todo y todo lo que yo diga lo pueden chequear. Dejo las páginas donde pueden ver los proyectos de ley, donde pueden ver el sistema de información territorial, donde pueden entrar en la página y ver exactamente cuál es la hectárea que está afanada y pueden ahí ver con la vista satelital que está construido en tal y cual lugar, cuánto ocupan, todo lo que voy a decir, todo lo pueden chequear en la descripción de los links de absolutamente todo. Y voy leyendo porque hay muchos datos puntuales. Primera expropiación. En mayo de 2013, mediante la ley provincial 1597 del año 2013, expropiaron 574 hectáreas con la excusa de construir un polo científico, tecnológico y de innovación, esos nombres largos que les gusta poner, y una planta de procesamiento de uranio que se llama Dioxitec. Esta parcela es la matrícula número 8585. De nuevo, estas cosas las digo porque si quieren corroborarlo pueden hacerlo. Segunda expropiación. En diciembre de 2022, mediante la ley provincial 1723, expropiaron 400 hectáreas pegadas a la parcela anterior, la de 574 hectáreas, con la excusa de ampliar el polo que hicieron ahí y también de hacer una universidad, pero eso no estaba bien aclarado en los papeles. esta parcela es la matrícula número 9809, 9809. Y tercera expropiación, que fue un mes anterior a esta de las 400 hectáreas, fue en noviembre de 2022, mediante la ley provincial 1718, expropiaron 155 hectáreas en otra zona, una zona que se conoce como el mangan, con la excusa de construir una planta potabilizadora de agua. Estas parcelas son la matrícula número 22839. Si quieren poder encontrar todo esto en el SIT, en este Sistema de Información Territorial, en la descripción del video voy a dejar un link a un pequeño tutorial que voy a hacer explicándoles cómo poder mirarlo ustedes. Tenemos entonces dos terrenos muy inmensos, uno de casi mil hectáreas y otro de 155 hectáreas. Vamos a empezar por este último, el de las 155 hectáreas, que fueron expropiadas, así con muchas, muchas comillas, porque no las pagaron, para construir, supuestamente, una planta potabilizadora de agua, o sea, para hacer agua potable. ¿Me entienden, no, que estamos hablando de 155 manzanas? Es más grande para que se den una idea que los barrios porteños de Santelmo o de Versalles. Acá en pantalla les estoy dejando el terreno expropiado. Comparen ese tamaño con las manzanas de la ciudad que se ven re chiquitas, también, como para que se den una idea del inmenso terreno e inmenso que expropiaron. Este es el más chiquito. Como aún no construyeron nada porque es algo muy reciente, no se puede decir exactamente cuántas hectáreas van a ocupar, pero se estima que tres o cuatro hectáreas, lo que sería más o menos un 2% de todo lo que están expropiando. Vamos a escuchar entonces a la diputada provincial formoseña, la doctora Gabriela Neme, debatiendo sobre esto en la Cámara cuando estaban debatiendo si se iba a expropiar o no, que evidentemente pasó porque el peronismo tiene mayoría en Formosa como en tantos otros lugares y hacen lo que quieren. Un detalle por si hay confusiones, ella van a escuchar que dice 153 hectáreas, como que las mediciones que hicimos Gabriela y yo nos dieron distinto, a mí me dio 155 hectáreas. Hacer obras para gestionar el servicio de agua potable es bienvenido y creo que va a contar siempre con el acompañamiento porque todos sabemos lo que pasa en Formosa con el agua potable. Todos sabemos del hambre de agua. He entrado al CIC para ver claramente la extensión un total de 153 hectáreas y moneda. La planta actual del Circuito 5 tiene 3,7 hectáreas, señor presidente. O sea que nosotros estamos previendo hacer algo así como 40 plantas más por lo que veo, por la cantidad, por la dimensión y eso nos alarma, señor presidente, porque la propiedad privada es una garantía constitucional y una expropiación tiene en cuenta el bien público por sobre el bien privado. Ahora esto es perverso y es exorbitante. Por ejemplo, Santa Fe en una obra para producir 12.500 centímetros cúbicos por hora usaron 1.600 metros. Santo Tomé hicieron cuatro módulos usaron una hectárea, señor presidente. Porque no es solo Cava, es San Fernando, es San Isidro, es San Vicente, 3 de Febrero, San Martín, Morón y Tuzangó. Hurlingham. Todo eso se provee en una extensión de 28,5 hectáreas. Entonces, ¿cuál es el interés oscuro de expropiar a una S.A. que se compró legíticamente ese terreno por vaya a saber qué obra quieren hacer? Porque es cierto, hay un cartel de obra donde no dice cuántos metros cuadrados, cuántas hectáreas se van a usar para esa obra. Porque, ¿qué pasa? Lo volvemos a decir, le molesta la transparencia pública a la gente del gobierno. Bien, las puteadas se vienen en la siguiente intervención. Yo sé que están todos muy ansiosos por llegar al momento tenso y donde se están gritando y demás, pero va a ser en la siguiente intervención. En fin, lo que todos nos estamos preguntando es por qué carajo expropian un terreno donde solamente van a usar un 2%. ¿No pueden expropiar si es que lo tienen que hacer porque no queda otra? Porque no, que justo ese lugar había que elegir. ¿No pueden expropiar de vez de 155 hectáreas? No sé, ¿5 hectáreas? ¡10! Como una barbaridad. ¿Por qué 155 hectáreas? No, es que justo hay que expropiar esa propiedad privada porque no hay otro lugar porque hicimos el análisis del lugar y del terreno y que el análisis técnico del... No, bueno, ponele, 155. ¿Qué carajo van a hacer en todo ese espacio? Que por cierto, sobre esta expropiación hay un punto llamativo, interesante o como le quieran decir que es que está en una zona que como decía la conocen como el Mangal donde está Formosa, el río Paraguay y Paraguay del otro lado. Se puede cruzar nadando incluso. Y casualmente, muy casualmente, esta área es muy conocida por ser una zona de contrabando. Entonces, yo me pregunto por qué los kirchneristas que les gusta robar como ya pudimos comprobar y quedó demostrado, por qué quieren adueñarse de una zona conocida por su contrabando. Vamos a ser positivos, vamos a pensar como que son buena gente y debe ser que quieren poner a alguien a vigilar que nadie esté contrabando. Decime en los comentarios por qué crees que puede ser que están expropiando esta zona. ¿Tendrá algo que ver con que es una zona de contrabando y no puedo hablar mucho más agudo? Queremos saber la licitación 14 barra 22 cuántos metros cuadrados va a ocupar y también cuál fue el criterio técnico de expropiar a una empresa privada 153 hectáreas. Queremos más plantas, pero no queremos abuso de un Estado de espalda a la gente que usa la necesidad, es el agua para justificar vaya a saber qué otros interesen. Por eso, señor presidente, vamos a votar en contra y por eso, si este cuerpo decide reducir la extensión hasta 20 hectáreas, que es lo que corresponde de acuerdo a los antecedentes que hay en todo el país, yo acompañaría con mucho gusto la decisión de la expropiación. Pero bien, ahora pasemos a la expropiación de las 1.000 hectáreas, que es muchísimo más grande. Como estaba adelantándoles, en 2013 se expropiaron 574 hectáreas y como dicen que no es suficiente, ahora quieren, bueno, ya lo hicieron en realidad, expropiaron 400 hectáreas más, porque dice que tienen que ampliar. Entonces uno supone, bueno, ¿será que ya no tienen espacio en esas 574 hectáreas? Está todo ocupado por eso, sino porque vas a expropiar más. Por cierto, también, para que se dé una idea, más o menos 574 hectáreas es como el barrio de Saavedra o de Recoleta y 400 hectáreas más o menos es el tamaño de Almagro, Liniers, o sea, si mezclas Almagro con Recoleta, más o menos eso te da lo que expropiaron, las 574 más las 400. Y como decía, uno pensará, debe ser que están ampliando porque ya no les queda espacio. Pero bueno, en estos 10 años que estuvieron construyendo en las 574 hectáreas, la superficie que ocuparon es de menos del 3%. estoy mirando porque estoy leyendo porque hice el cálculo, no estoy tipo tirando números. De nuevo, en la descripción voy a dejar todo donde pueden entrar ustedes y ver cuánto ocupó todo. También en la descripción voy a dejar los links a los proyectos donde explican exactamente cuánto espacio ocupa cada cosa. Hay tamaños oficiales, no son solo aproximaciones que uno puede hacer. Así que vamos a verlo con nuestros ojos. Acá pueden ver en rojo cuánto expropiaron en 2013 y en naranja cuánto expropiaron ahora hace poco, en 2022. Y en verde, más o menos, la superficie ocupada con lo que ya construyeron. Para que se den una idea, acá les pongo una vista satelital de Formosa capital, la capital de Formosa. Y ahora la comparación con los terrenos expropiados. Sí, se ve bastante grande lo que expropiaron, ¿no? Acá construyeron dos cosas grandes que es el polo científico de una planta de procesamiento de uranio. Según datos oficiales, el polo científico mide 3,8 hectáreas, o sea, 4 manzanas. Y tiene 5,2 hectáreas de calles y estacionamientos. Así que, incluyendo también todas las callecitas y los estacionamientos y todo, en total tenemos más o menos 10 hectáreas. Por otro lado, Dioxitec, que es la planta esta de procesamiento de uranio, también, según los datos oficiales que dejó en la descripción, mide 2,2 hectáreas, o sea, dos manzanas. Y si contamos las calles, estacionamientos y todo, llega a 4,3 hectáreas. Así que, en total, tenemos 14,3 hectáreas de 574. De nuevo, bollendo el tema de los barrios y todo, 14,3 hectáreas es como si fueran 14 manzanas. Y agarraron, o sea, tenían Saavedra, construyeron solo en 14 manzanas de Saavedra y dijeron, che, no alcanza, no alcanza, no hay más espacio en Saavedra que estas 14 manzanas. Hay que expropiar otro barrio, vamos a expropiar al magro para poder ampliarnos. Es más o menos esa la comparativa. 14,3 hectáreas de 574, más o menos es menos de un 2,5%. Teniendo en cuenta todas las calles, estacionamientos y todo. Yo quisiera que alguien me explique por qué expropiaron 400 hectáreas si todavía les quedaban libres 560 hectáreas. Por cierto, también hay una planta de procesamiento de oxígeno, es más chica, entonces por eso no la incluí en el cálculo, porque bueno, es más chica que todo esto que estuve diciendo. La ley de expropiación de las 400 hectáreas, esa de la ampliación, dice textualmente, cito, Declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble con destino a la ampliación del polo científico, tecnológico y de innovación. O sea, no es que estoy deduciendo que quieren ampliarlo, dice textualmente. Textualmente dice que están expropiando para poder ampliar el polo científico. Así que si actualmente lo que expropiaron, comillas, hace 10 años construyeron solo un 2,5%, con esta ampliación ahora van a pasar a tener construido un 1,5%. Súper justificada la expropiación, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver qué dice la diputada formoseña, la doctora Gabriela Neme, sobre esto que sucedió, que, a ver cómo lo digo sin sonar como un violento sacado. Si yo hubiera estado en su lugar, creo que me hubieran expulsado de la cámara porque, ay, me hubieran hecho enojar. Bueno, véanlo por sus propios ojos. Expropiase, diría el oficial Chávez o Maduro, ¿no? ¿Cuántas similitudes, tantas que da miedo, con tantas necesidades, con tanto hambre, con un país cayéndose a pedazos, ¿en serio que nos reunimos a sesionar para una expropiación? Yo creí que nos íbamos a juntar para hablar de los bajos salarios, de la falta de trabajo. Entonces, señor presidente, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Mire, mire, corresponde observar, señor presidente, corresponde observar, no le di la palabra, corresponde observar que no utilizaron las 574 hectáreas, señor presidente. El mismo dueño no le pagaron, señor presidente. Seis horas y media después, Acá está la foto aérea, instituto científico, tres hectáreas y media, instituto tecnológico, cuatro hectáreas, planta de oxígeno, una hectárea y seis. Tres días después, se están desfocando a todos los formoseños y él es uno de los cómplices. Usted le permite, usted le permite, usted le permite. Dos mil años más tarde. Estoy en el uso de la palabra. Bueno, señor presidente, la constitución nacional establece, establece, usted le va a permitir, le va a permitir. Otra vez vienes a chingar la madre, cabrón, porque deja de chingar. La constitución nacional establece que la propiedad privada es inviolable. ¿Pero qué le vamos a hablar haciendo infrate la constitución nacional? No entiende lo que es el artículo 14. Hoy, no es solo Ruiz Díaz, hoy somos todos los formoseños. Van por todos los formoseños. La pregunta es, ¿cuál es el destino de mil hectáreas? El argumento principal, señor presidente, es la Universidad Tecnológica Nacional. La gente no le va a creer, señor presidente, que necesiten cuatrocientas hectáreas. ¿Sabe cuánta extensión territorial tiene la UTN en resistencia? La sede principal, tres hectáreas, y acá quieren expropiar cuatrocientas. Que en el dos mil doce, en el dos mil trece, en la audiencia pública, señor presidente, respondan a sus matrimonios propios. Respóndanle, señor Alérez. Voy a seguir, no les va a llamar la atención. Déjenme terminar, señor presidente. La democracia, se llevan puesta la democracia. Y usted le está permitiendo. No puedo, señor presidente, hágalo callar. Han rematado el futuro de los jóvenes, de nuestros hijos, se robaron la equidad generacional. Quieren expropiar cuatrocientas hectáreas. ¿Sabe a lo que equivale? Sumado a los quinientos setenta y cuatro, la mitad de Clorinda, el doble de Pirané, tres veces el Palo Santo y dos veces el Colorado y cuatro veces el microcentro de capital. Por ahora ganaron porque convirtieron la mormosa en Venezuela. Es propio ese va a decir el señor feudal. Ojo con ocupar esas tierras para sus galpones privados y para sus negocios particulares. Háganse justicia. Que Dios y la patria se lo levanten. Que Dios y la patria se lo levanten. Háganse. La paciencia de esta mujer debería estar en el libro de récord Guinness Yo les resumí las intervenciones porque eran bastante más largas. Pero es una cosa que este tipo samaniego no paraba de gritar un momento. Por Dios ¿Cómo se puede coger tan poco señor samaniego? Bueno también si quisieran ver las intervenciones completas no son en realidad tanto más largas pero bueno si quieren verlas completas están en la página de Facebook de Gabriela Neme por si la quieren ver ahí de paso pueden seguirla si quieren bancarla por bueno estar plantándole cara a estos señores feudales mafiosos. Como este tipo no paraba de gritarle como un marrano a la señora Neme supuse que ella quizás le había quedado algo afuera y le pregunté si quería agregar algo me dijo que sí así que acá va. Buenos días después de una sesión realmente lamentable donde el señor feudal manda a sus obsecuentes a expropiar a los emprendedores formoseños y donde se fue violentamente atacada por el diputado samaniego me gustaría hacer este pequeño video para el DP con algunas cuestiones que a raíz de los griteríos me faltó decir hace 10 años expropiaron 574 hectáreas en Formosa al mismo productor el señor Ruiz Día de las cuales solo ocuparon el 3% acá les voy a mostrar acá está la imagen han hecho un instituto científico el polo tecnológico acá está una planta de oxígeno y allá atrás bien allá atrás eso rosado es la planta de diositec esta esta planta de diositec que mientras estuvimos encerrados por pandemia Gilding Fram abusando de sus poderes extraordinarios aceleró la construcción para que no nos demos cuenta una planta de dióxido de uranio que en ningún lugar del país se le habilitó pero acá el señor feudal permitió embargando la salud y la seguridad de todos los formoseños porque ahí vamos a tener consecuencias y todos saben lo que es el daño ambiental que produce una planta de uranio el productor al que expropiaron es un ganadero o era un ganadero hace 10 años y lo que revela es que Gilding Fram para él la producción independiente agropecuaria ganadera industrial emprendimientos no tiene importancia él prefiere un campo así ¿ven? donde expropian 574 hectáreas y solo han ocupado 12 se aprobó 400 hectáreas más para expropiar o sea 1000 hectáreas que no han pagado es lamentable lo que estamos viviendo en Formosa Formosa ya es Venezuela pero tengo la certeza de que con la ayuda del DEP y de muchas personas que nos ayudan a viralizar nuestra situación Formosa está despertando Formosa empezó a transitar un camino de liberación que obvio que no es fácil pero que lo vamos a lograr porque tenemos amigos que nos acompañan la verdad que opinión aparte merecen los agravios del diputado Samaniego presidente del bloque del frente de todos diciéndome culo sucio que soy sucia como una papa que soy una chorra los gritos y donde el presidente de la cámara no aplicó las sanciones que debe aplicar y que marca el reglamento eso es Formosa eso es Venezuela eso es Formosuela eso es lo que estamos viviendo acá en este costado norte de la patria pero que sepan que no nos van a callar sepan que vamos a seguir controlando investigando y levantando la voz hasta decir basta y hasta que toda la ciudadanía entienda que no podemos seguir bajo este feudo y bajo este sometimiento vamos a trabajar para presentar las denuncias con una justicia que es dependiente pero vamos a seguir insistiendo algún día como hizo la selección después de 28 años insistiendo persistiendo y resistiendo algún día vamos a lograr nuestros sueños imaginas estar en la cámara de diputados defendiendo la propiedad privada en unos minutos que son para vos y no te debería interrumpir nadie y tener a este asno gritándote encima e insultándote yo no sé como Neme tiene tanta paciencia sinceramente pero bueno como a pesar de tratarse de un tipo insoportable de Samaniego como yo soy una persona objetiva y no quiero perder esa objetividad le escribí a Agustín Samaniego a su whatsapp personal dándole la oportunidad de defenderse de decir qué es lo que piensa de justificar los proyectos de expropiación no le llegué a preguntar señor ¿por qué insultan los demás? pero bueno le escribí de una manera muy educada solamente preguntándole por las expropiaciones o sea le comenté que estaba armando este video y le propuse que me diera su versión de los hechos para no quedarme solo con la palabra de Gabriela pero bueno como pueden imaginar ni siquiera me respondió imagino que se anima a rodearse de sus compañeros los compañeros de bancada y hacerse el canchero y ponerse a gritar y insultar a una mujer pero cuando un hombre viene y le dice educadamente bueno ¿querés decirme a mí qué es lo que te pasa? ¿por qué estabas gritando como un mono? bueno ahí el señor arrugó y no sé no me dijo nada el tipo es tan formosa yo estoy en el conurbano en zona sur desde acá le siento el olor a cagazo al señor samaniego y no me digan que soy un maleducado yo solamente estoy respondiendo a la mala educación del señor samaniego que yo tuve la cortesía de proponerle defenderse y él no tuvo la decencia siquiera de responderme debe ser porque no tiene nada inteligente para decir lo único que puede hacer es ponerse a gritar como un mono y nada más gabriela te digo desde acá agradece que no te empezó a tirar caca como hacen los monos porque bueno podría haber pasado también estos son monos que agarra tipo el platito de comida en el zoológico hacen como y se enojan así le empiezan a pegar a las cosas y gritan y hacen escándalo bueno podría haber pasado que samaniego hiciera eso quizás lo hizo pero no está grabado así que no lo sé ah ¿sabían que el padre de Agustín Samaniego no creo que lo sepan se los voy a comentar como un chisme entre nosotros no es como si esto fuera algo público que lo vayan a ver muchas personas ¿sabían que el padre de Samaniego es el jefe de la obra social de los empleados públicos de Formosa? todo queda en tres familias ¿no Agustín? o sea si más del 60% de los formoseños están entongados en el estado como ni va a estar entongada la familia de Samaniego no esperaba menos de usted Agustín en fin le agradezco a la diputada Gabriela Neve su amable colaboración con este video no así con Agustín Samaniego que se pudiera cagar porque encima de ser un maleducado ni siquiera me repone un mensaje este es un video para ser amigos pero bueno el motivo de este video es poder concientizar a la gente para que sepan cómo es uno de estos feudos del norte digo uno de estos feudos porque Formosa no es la única provincia que está atravesando este tipo de situación y bueno la idea es también poder mostrarle a las personas que me miran desde otros países que sé que las hay porque lo veo en las estadísticas de YouTube no es que sea adivino poder mostrarles por qué en Argentina decimos que es Argenzuela porque no es solo por la inflación nada más si te gusta este tipo de contenido por ejemplo podés comprarte una remera como esta de Uncle Perón te quiero indigente I want you indigent o un montón de remeras más están en la tienda entran a fijarse hay de azul negro hay un montón de colores hay un montón de talles bueno pueden entrar a mirarlo ahí llegan a todo el país si están mirando a otro país no va a llegar pero en todo el territorio argentino sí y si no también bueno en la descripción y al final de este video siempre pongo el listado de las personas que me ayudan como mecenas aportan porque bueno este es un contenido independiente nadie me garpa por hacer esto si quieren colaborar aquí dejo los links nada más no olviden likear este video si les gustó este contenido dejar algún comentario pasárselo a alguna persona todas esas cosas ayudan para difundir este tipo de problemáticas y mensajes gracias por ver este video nos vemos la próxima adiós chau